Oh, me encanta. No, 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 no. Pulling the pieces apart. Questions of science, science and progress. Do not speak as loud as my heart. Tell me you love me. Come back and haunt me. Oh, and I rise to the stars. Oh, and I rise to the piano. Take me back to the stars. Take me back to the stars. Oh, and I rise to the stars. Oh, and I rise to the stars. Oh, and I rise to the stars. ¡Páula! ¿Qué te pasa, vida mía? ¿Qué te pasa? ¡Me he emocionado! ¡Qué linda! ¡Yo voy también! ¡Qué belleza, mi amor! ¡Qué bonito! ¡Eh! Yo no soy de ellos, ¿vale? Pero yo me vengo también, ¿vale? ¡Hala! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy linda, ¿no? ¡Hasta las lágrimas! ¡Sí! ¡La emoción! Sí, al final yo era lo que quería era transmitirlo. No sé por qué me emociona tanto. Es bellísimo. Gracias. Cuando... Creo que muchas personas pensaron que tú estuviste muy calma ahí, porque ella da una paz cuando canta. Y entonces esa reacción significa que todo lo que has puesto ahí sale de tu alma, de tu espíritu. Sí, sí, pues todo. Sobre todo transmites tanto, Paula. Te lo agradecemos tantísimo, tus coches. Y yo, no te... Estamos orgullosos de ti. Gracias. No, de verdad. Mirando hacia ti es un lujo cuando la voz recibe voces como la tuya, pero sobre todo almas como la tuya, que hacen sentir de esta manera. Gracias, Paula. Gracias. Muchas gracias. No te doy otro beso, por favor. Pero fíjate, ¿no? Qué difícil te lo están poniendo, Laura. Y además, Paula, en tu equipo, compartiendo esta aventura contigo. Acabamos de ver a tu primo, a Alejandro. Sí, claro. Es el doble de la emoción al final de yo estar aquí, pero también poder estar con mi primo y con mi familia y... Y compartirlo todo con él. Claro, compartir toda esta experiencia con alguien de tu familia es increíble. Qué ojos más limpios tienes, amiga, mía. Bravísima. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.